El segundo tiempo El árbitro sigue consultando su reloj No creas que tengo la intención de abandonar y marcharme a casa Lucharé hasta el último segundo ¡Estoy aquí! ¡Aquí va, Paddy! Pasan ya dos minutos del tiempo reglamentario, pero aquí todavía no pasa nada Ahora sí, el árbitro pinta el final del partido Fuera de tiempo Y con mucha rabia, Everett machaca el balón en la portería contraria Pero el gol no es válido para el resultado final que recordemos Ha sido de tres tantos a uno a favor del New Team El joven Everett parece muy dolido por todo lo sucedido No me atrevo ni siquiera a miraros a la cara Patrick, la culpa no es solo tuya Los once hemos perdido ¡Vamos, Patrick! Gracias, chicos Verdaderamente sois unos compañeros estupendos Pero toda la culpa es mía He perdido claramente mi enfrentamiento con Oliver Aton ¡Pero Patrick! Es justo que ahora él lo celebre Pero algún día me vengaré Les estamos hablando desde el terreno de juego Señoras y señores, dentro de unos segundos tendremos la suerte de entrevistar al único y verdadero protagonista del partido Al muy famoso Oliver Aton Aquí le tenemos Enhorabuena, Oliver Gracias El New Team es muy bueno En el campeonato nacional no será tan fácil, Oli Recuerda que allí estaré yo también Julian Me imagino que estaréis contentos de haber pasado a la siguiente fase Claro Y dime, ¿hay algún jugador al que te gustaría encontrar nuevamente como adversario? Verdaderamente hay uno al que le tengo mucho respeto Es un jugador al que admiro desde hace mucho tiempo Se llama Tom Baker ¿Tom Baker? Tom Baker es el que hace tiempo jugaba contigo ¿Y que tuvo que marcharse con su padre hace dos años? Sí, claro, es él Oliver, desde entonces no se ha vuelto a oír hablar de Baker Solamente se comenta que ha estado sin jugar durante mucho tiempo y que no se encuentra en plena forma Creo que sufrió una conmoción Recuerdo que se golpeó fuertemente contra uno de los postes Y todavía no se sabe si se recuperará del todo Estoy seguro de que Tom lo conseguirá ¡Tom! ¡Este es nuestro regalo! ¡Cógelo! Tom es mi mejor amigo Tom es mi mejor amigo, espero volver a verle algún día ¡Adiós! ¡Oye, Oliver! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eres Freddy? Hacía mucho tiempo que no te veía y tengo que felicitarte La verdad es que has mejorado muchísimo Hombre, Freddy, bienvenido ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás, Kirk? Sé de tus éxitos como entrenador Enhorabuena Bueno, te lo agradezco muchísimo, Kirk Pero hablemos de Oliver Por lo poco que he visto me parece que se ha convertido en un pequeño gran campeón, ¿verdad? Sí, claro Y, Benji, ¿qué tal se encuentra jugando en Alemania? Afortunadamente para él, muy bien Está mejorando a ojos vista Y está en buena forma Ya es titular de un equipo muy importante Me alegro por Benji Me satisface mucho saber que un amigo está triunfando Tienes que jugar como un campeón si consigues llegar al campeonato nacional Claro Oliver, te interesa saber que Freddy tiene el encargo de organizar un equipo con los mejores jugadores que están participando en el campeonato nacional ¿Qué te parece la noticia? Espero contar contigo, Oliver Gracias Oiga, Freddy ¿Qué? No se olvide de nosotros, ¿eh? No te preocupes Oye, Bruce ¿Sí? Aquí me tienes Estoy dispuesto a pagar mi deuda Dime qué tengo que hacer Estoy a tus órdenes, como habíamos decidido Déjalo, Jack Yo ya me he olvidado de todo No, Bruce Yo pago mis apuestas Soy un hombre de honor Y además, los pactos hay que respetarlos Si insistes, tendrás que animarnos a nosotros si llegamos al campeonato nacional Gritando y cantando como un loco Es muy duro, pero lo haré de todas maneras Muy bien Seré un verdadero hincha Gritaré y cantaré Incluso me pelearé por el New Team si viene al caso Pero si perdéis me enfadaré muchísimo Porque entonces lamentaría que no hubiese pasado Lo tomo a la siguiente fase del campeonato nacional Está bien, está bien, ganaremos Oliver, queríamos felicitarte por el partido tan bueno que has jugado Y desearte que tengas suerte en el campeonato nacional Muchas gracias a todos, muchachos Espero poder mantener alto el pabellón de nuestra ciudad Oli, eres un pobre iluso Te resultará muy difícil con nosotros Estamos preparados para derrotaros a vosotros y a cualquier otro equipo No tendréis escapatoria Un viva por el partido de mañana y por el campeonato nacional, muchachos ¡Viva! Muy bien, capitán ¿Es así como se defiende? Os he burlado sin ninguna dificultad Pero en un partido esto no puede suceder Sí, es verdad Tienes razón Sí, estoy contigo Hemos jugado alegremente ¡A demostrarlo! ¡Vale! Me parece un sueño ver cómo se entrena Julian Se le ve otra vez como el jugador que era No pensaba que se recuperaría después de todo lo que ha pasado Ha tenido que ser operado y ha permanecido mucho tiempo en el hospital Durante ese tiempo lo ha pasado muy mal Pero deseaba ardientemente volver al campo Y me alegro mucho de verle tan contento Estoy segura de que lo superará Mañana el médico nos dirá si Julian puede volver a jugar en partidos oficiales Sería estupendo que nos dieran esta noticia ¡Vamos! ¡Mía! ¡Pasa! ¡Así me gusta! ¡A ver si no me va a necesitarme la ¡Tira! ¿Está bien? Todo está bien. ¿Lo dice en serio? Julian, tu fuerza de voluntad ha derrotado a tu enfermedad. Podrás volver a jugar al fútbol. ¡Oh, doctor! ¡Qué noticia tan estupenda! Soy muy feliz. Y yo me alegro mucho por ti. Pero recuerda, solo unos minutos. ¿De acuerdo? Vale. Julian, no sabes lo feliz que me siento. Gracias por todo, Amy. Para mí eres mucho más que una amiga. Perdona, Amy. De nada. Os deseo mucha suerte a los dos. Es estupendo que mañana Julian pueda volver a jugar. Le animaré solo a él y estaré cerca de él, pase lo que pase. Ánimo, capitán. Tienes que conseguirlo. Un cariñoso saludo a Patty y naturalmente para ti un beso, Olly, tu amiga Amy. Amy dice que Julian se ha curado y que podrá volver a jugar al fútbol. Me alegro tanto. Olly. ¿Sí? Para clasificarse en la próxima fase, el equipo de Julian tendrá que derrotar al Tohú. Estoy seguro de que lo conseguirán. Son muy buenos. Pero en el Tohú. Sí, juega Mark. Mark Lenders. Será una bonita lucha entre los dos. No, 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 no ¡Voy yo! ¡Voy yo! Les recordamos a ustedes que estamos retransmitiendo los encuentros de la fase eliminatoria para la clasificación del campeonato nacional. El Flynet está a un paso de la victoria puesto que gana por 6 a 0 y falta poco para que finalice el encuentro. ¡Pasa el balón enseguida, Benny! El Flynet ha dominado el encuentro desde el principio, demostrando la gran preparación física de sus jugadores con la que ha podido derrotar la resistencia de sus adversarios. No se conforma con el resultado y les vemos una vez más al ataque. Cualquier avanza con el balón, dispara desde fuera del área y marca. Muy bonito. El partido termina con el resultado de 7 tantos a 0 a favor del Flynet. Yo sabía que el Flynet pasaría fácilmente. Bruce, ¿qué haces aquí? ¿No tendrías que estar entrenándote con el resto? Bueno, quería ver personalmente a nuestros próximos adversarios. Esa no es una buena excusa. Vete enseguida a entrenarte y deja de hacer el bobo. Está bien. ¡Oye! ¡El próximo me interesa! Bruce, ¿qué pasa con el balón? ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Continúa, Jane! ¡Estos están chupados! El equipo del Hot Dog gana hasta el momento por 4 tantos a 0. Los goles han sido marcados por los gemelos Derrick, verdaderos puntales de este equipo. Ellos son los que nuevamente destrozan la defensa contraria. Y un tremendo chupinazo y marcan el quinto tanto. Un verdadero triunfo seguramente también serán protagonistas en el campeonato nacional. Pasemos ahora al encuentro entre el Norfolk y el Larmy. El marcador señala empate a cero. Ambas formaciones están haciendo un partido sensacional, pero ninguno ha conseguido mover el marcador. Pero cuidado, peligro para la portería del Norfolk. Hay un jugador desmarcado delante del portero. ¡Teo Sellers! No conseguirás detener este tiro. ¡Te lo aseguro! Los jugadores del Norfolk tratan desesperadamente de recuperar el balón. Marcaré un gol que no olvidarás en toda tu vida. ¡Ensaya el disparo! ¡Tengo que destenerlo! ¡Tengo que destenerlo! ¡Y marca gol! ¡Gol, gol, gol! El Larmy a pocos minutos del final ha conseguido ventaja. ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Gracias a este gol, el Larmy ha batido sorprendentemente al Norfolk! ¡Esta sí que es una sorpresa! ¡Qué locura! ¿A quién lo iba a decir? Ahora veremos lo que está sucediendo entre el Mambo y el Tohu. ¡Amy, yo estoy con vosotros! ¡Amy, yo estoy con vosotros! ¡Arriba el campo! Como pueden observar, el campo está repleto de gente Hay que señalar que en este partido vuelve al campo el capitán del Mambo, Julian Ross Después de un largo periodo de inactividad Ross estará en el banquillo con el número 14 dispuesto a salir en cuanto su entrenador así lo disponga El partido está siendo muy disputado por ambos equipos Mucha atención chicos, poned en práctica lo que habéis aprendido durante los entrenamientos Quiero el máximo esfuerzo de todos vosotros, incluso de los que no jugaráis inicialmente Tenéis que ser antes amigos que compañeros de equipo Repasando mis apuntes he notado que el Mambo sale siempre lentamente Para luego lanzarse en el segundo tiempo y derrotar a sus adversarios Muchachos, concentraos hasta el final Os deseo mucha suerte y espero que este sea el mejor partido de toda vuestra vida ¡Aupa! ¡Aupa Tohú! Por fin hacen su aparición en el terreno de juego los dos equipos Los hinchas han acudido en gran número y contribuyen a caldear el ambiente con sus gritos de ánimo Las dos formaciones están alineadas en el centro del campo como es habitual antes del pitido inicial Esperamos asistir a un buen encuentro con muchos goles y mucha emoción Recordamos que estos dos equipos han resultado los más goleadores de la fase eliminatoria De un momento a otro va a dar comienzo el encuentro En este instante suena el pitido del árbitro Vale muchachos, diez minutos de descanso Por fin, ya era hora Si seguimos con este ritmo esta noche ni siquiera podré cenar Yo también estoy muerto de cansancio Me parece que no tengo piernas ¿Puedo hacerle una pregunta, mister? Me parece que están televisando el partido entre el Mambo y el Tohú ¿No cree que no sería útil verlos jugar? Mister, Bruce tiene razón Déjenos verlo No os preocupéis Mientras vosotros os estéis entrenando están grabando el partido Lo veremos esta noche todos juntos en la sala de proyección ¡Odio esta tecnología moderna! ¡Nos destroza la vista! ¡Eh, Bruce! No todos piensan como tú ¡Mira allí! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Chicos, Oliver debe de haberse vuelto loco ¡Es que no para! ¡Ah! ¡Ah! Recuerda, Oliver Para saber rematar a puerta con precisión Es fundamental la posición del cuerpo en el momento del tiro Tienes que estar siempre doblado hacia delante Si no quieres que el tiro salga alto El empeine tiene que estar tenso Y sobre todo hay que mantenerse concentrado al máximo Oliver Eres un chico inteligente Estoy seguro de que recordarás estos consejos que te doy Y conseguirás llegar a ser un gran futbolista profesional Porque te lo mereces Si estuvieras aquí, Roberto Estoy seguro de que lo lograría Te echo mucho de menos Eras como un hermano para mí Me gustaría que me enseñaras personalmente Todos los secretos del fútbol Para poder llegar a ser un gran futbolista Te prometo que si este año gano el campeonato Iré a Brasil para seguir a tu lado mi carrera Quiero llegar a ser un gran futbolista Aunque tenga que entrenarme el siguiente noche Espérame, Roberto Espérame Tenemos que entrenarnos más aún Si queremos estar tan fuertes como él ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eh, muchachos! ¿A dónde vais? ¡El descanso no ha terminado! Está a punto de terminar el primer tiempo Y el Tohú está ganando por dos tantos a cero al banco El partido hasta ahora Ha estado dominado únicamente por el Tohú ¡Adelante! ¡Dale, Dani! ¡Ahí va, va! Atención, nuevo ataque para el Tohú ¡Pedigro para la portería del Mambo! Y Lenders de cabeza ha marcado el tercer tanto ¡Magnífico! ¡Vaya volando! ¡Eso es un gol! ¡Fantástico, Lenders! Con este tanto parece que el partido está claramente definido Los jugadores del Mambo no parecen contar con fuerzas suficientes para reaccionar Decididamente, este no es su día Por favor, míster, déjeme salir Julian, es pronto, saldrás en el segundo tiempo Ya no aguanto más estar sentado Tengo que ayudar a mis compañeros La responsabilidad será solo mía Pida el cambio ¡Mira, Julian quiere salir! Sería fantástico tener a nuestro capitán Ahora vais a ver lo que es bueno De acuerdo, entra Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!